¡Hola amigos! Primero que todo, desearles una muy feliz Navidad. Día 25, y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a sortear el libro de cocina y aquí estamos. Estoy encantada de la vida ya que hemos tenido más de 800 comentarios. Estoy feliz. Vamos a hacer el sorteo de la siguiente manera. Lo haremos a través del ordenador. Sacaremos entonces de cada vídeo un finalista. Y después de esos finalistas vamos a sacar el ganador. Van a ser dos tandas, como diríamos, ¿no es cierto? Así que vamos a ello, a hacer nuestro sorteo de Navidad. Bueno amigos, con esta página entonces que tenemos acá vamos a hacer el sorteo del libro. Vamos a seleccionar entonces un comentario por cada vídeo que hemos subido este mes. Empezaremos con el helado de piña. Pues aquí el seleccionado ha sido Yo Soy Viridiana Vlogs. Pues va al sorteo. Pues ahora vamos con el vídeo del pan de Pascua de chocolate. Y nos sale Geo Maquillajes, Peinados, Tips y más. Muy bien, vamos a sortear entonces Geo Maquillajes. Seguimos con las galletitas de chocolate, galletas navideñas. Y nos sale Lauscar Chile. Mira que bien, Lauscar Chile. Ahora, con el saludo navideño, la receta de colores del mono. Viviana Barrera. Ahora vamos con la torta de panqueque naranja. Planeta Zazu. Bueno amigos, entonces los que irán a sorteo son Yo Soy Viridiana, Geo Maquillajes, Lauscar Chile, Viviana y Planeta Zazu. Vamos a darle al botón entonces a ver quién va a ser el ganador de este libro. Y ha aparecido aquí Yo Soy Viridiana. Es la ganadora del premio. Pues muy bien. ¡Bravo Viridiana! Bueno Viridiana, has sido la ganadora entonces de este libro de comida chilena. Que está muy bien el libro, ¿eh? Lo estaba viendo y está guapísimo. Entonces te felicito por haber sido la ganadora de este sorteo. Y muchas gracias a todos los que participaron. Y pedirte entonces que nos dejes por interno tu dirección. Para poder enviártelo lo antes posible. Muchas felicidades y muchas gracias por el apoyo que nos están dando en el canal de YouTube. Un beso. ¡Feliz Navidad! Y ya estáis bien. ¡Feliz Navidad!